En realidad nos pone enormemente contentos poder compartir este encuentro y este rato aquí porque estar reunidos alrededor de una mesa tantos actores importantes que tienen que ver con la actividad económica de nuestra ciudad y con quienes también tenemos relación que es la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo, Javier Fernández que está aquí que nos visita, pero sobre todo porque creo que haber aceptado esta alternativa y esta oportunidad de convocarnos tiene que ver con que todos estamos comprometidos, ocupados y preocupados tratando de avanzar dentro del marco en el cual nos estamos desenvolviendo que es una situación complicada como todos sabemos, pero creo que aquí en nuestra comunidad siempre hemos dado muestra del trabajo en conjunto. Tener la presencia de los dirigentes gremiales, de la STIA, de UOM, los empresarios de nuestra ciudad nos da a nosotros la satisfacción y la tranquilidad que estamos transitando un camino que para nosotros no es nuevo, pero sí creo que sentirse dentro de este ámbito nos da satisfacción. Nosotros venimos trabajando desde que retomamos de nuevo la gestión municipal tratando de generar capacitación, tratando de generar alternativas de empleo con las herramientas que disponemos nosotros como municipio, con nuestro programa de apoyo a los emprendimientos productivos y también con las herramientas que están disponibles desde el gobierno nacional, que tienen que ver con la capacitación, la formación y la ocupación de los jóvenes. Hemos llevado adelante tareas muy importantes que también han determinado la generación y la creación de nuestra oficina municipal de empleo y creo que en este tiempo corto dentro de todo, sobre todo en un trabajo como este, hemos tenido resultados y satisfacciones de haber podido que al menos 18 o 20 jóvenes se inserten en la actividad laboral, lo cual para nosotros y para todos es fundamental porque aquí no solamente tenemos que destacar el trabajo nuestro, el trabajo de la gerencia de empleo, sino también quienes son los receptores de los jóvenes que luego de tener una capacitación en el curso de introducción al trabajo comienzan a insertarse y podemos a través de ellos y a través de quienes las pequeñas y empresas que los incorporan lograr obtener los beneficios que brinda precisamente el Ministerio de Trabajo. Y esto creo que necesitamos seguir haciéndolo, potenciándolo, tratando de ir volcando experiencias conjuntas, yo hablaba con Tato cuando él vino a plantear algunas inquietudes que tienen ellos referente a los inconvenientes que tienen en una etapa determinada de posibilidad de generar trabajo y empleo y vemos que en esta comunidad, en la nuestra, por allí, por dar un ejemplo quienes oportunamente estuvieron en alguna de las empresas nuestras y que luego, las empresas que trabajan en nuestra ciudad y que luego han emprendido la actividad propia o particular, por allí se encuentra la resistencia a tratar de que ellos crezcan para generar posibilidades de empleo y que a su vez puedan satisfacer las necesidades de quienes demandan ese tipo de trabajo. Y surgió de esa charla la alternativa y la posibilidad de también convocar a los gremios involucrados en el tema para que ellos también hagan su aporte. Todos sabemos, y es la realidad que vivimos, que la carga impositiva es muy importante. Y todos sabemos que, en general, muchos quienes tienen posibilidades de emplear siempre están con la disyuntiva de poner ese trabajador en blanco, como decimos, por la carga impositiva que realmente tienen. Este accionar y estas políticas nacionales de tratar de impulsar el empleo y que redundan en beneficio precisamente para quienes toman esa actividad, los empresarios, los pequeños empresarios, en nuestro caso, que toman esa actividad, creo que es una herramienta fundamental que queremos promocionar, que queremos multiplicar. Y sobre todo, tratar de que seamos nosotros, desde nuestro municipio, desde la oficina de empleo, los nexos necesarios e imprescindibles para que podamos conectar las dos partes involucradas en el tema. Y es un poco el compromiso que venimos hoy a asumir entre todos. Vamos a firmar un convenio de colaboración mutua entre el municipio, nuestra oficina de empleo y los gremios aquí representados, y en donde ambos nos comprometemos a trabajar en ese sentido. Y lo que queremos es que esto se traduzca en hechos. Quienes nos conocen saben que generalmente no somos partidarios de hacer reuniones y reuniones pura y exclusivamente para generar una actividad que después no deje nada como resultado. Nosotros queremos con esto, que como muchas otras cosas que hemos llevado adelante, empezar a obtener resultados. Tal vez no en forma inmediata, pero sí en el mediano plazo y en el largo plazo. Y lo que sobre todo necesitamos es tratar de que todos nos comprometamos a darle sustentabilidad en esto. Todos quienes estamos aquí, salvo quienes nos visitan, vivimos en esta comunidad y todos tenemos un serio compromiso, al menos yo lo siento así, de tratar de aportar cada uno de nuestro lugar lo mejor que podamos para que vivamos, como siempre digo yo, en una ciudad que cada vez merezca más ser vivida. Y creo que ese es un compromiso que tenemos que asumir entre todos.